Muy buenas monos, monetes y molinas. Pues estamos en la segunda jornada de nuestro viaje entre Bardenas y Monegros. Hoy toca Monegros. En el anterior vídeo, en el previo vídeo, vamos, de este viaje me desvirgué. Buenos días. Me desvirgué con los desiertos y vamos a por el segundo. Bardenas fue muy sencillo, muy fácil. Monegros tiene pinta de que no va a ser tan fácil, por lo menos el track que estamos siguiendo. Pero bueno, hemos venido a jugar. Así que chicos, vemos la intro y comenzamos. Pues como os decía en la intro, este va a ser mi segundo desierto en dos días. La verdad que tenía muchísimas ganas, o sea, tenía muchísimas ganas tanto del primero como de este segundo. Ya hace años que lo tengo en, que lo tenía en el punto de mira y no había podido venir por HXB. Así que decidimos, hace un par de semanas, liándonos levantar la cabeza y ya venga. Pues nos vamos y echamos ahí un par de días o tres y ya está. Y ahora mismo pues vamos camino de Monegros. Realmente creo que, no sé, creo que todavía no hemos entrado, aunque el paraje ya es semidesértico y la arena, la arena es adquirosa. Me voy a hartar de comer arena en estos dos días. Y... pero creo que todavía no estamos. Todavía no hemos llegado. Hemos salido de cerca de Zaragoza. ¡Zaragoza! Me queda bruto, ¿no? Y vamos camino de Bujaralón, me parece, o por esa zona de ahí. Hay cosas interesantes que tenemos que ver. Seguramente algunas nos las dejaremos. Y... y bueno, pues no sé, tendrá que ser para otra vez. Todo, 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 todo no puede ser. Y como estáis viendo, la arena es muy blanca. No sé lo que se verá, si se verá un carajo. Porque el reto estos días está siendo... no exactamente la pista, el track. Como hasta ahora, todo lo que hemos visto es muy fácil. Pero hace muchísimo viento. Muchísimo viento. Y para mí... El gran problema... lo llevo en las maletas. Nunca había viajado con maletas por off-road. Así que... entre eso y el viento, pues... ahí está. Ahí está el reto. Pues aprovechando que el camino me da tregua, quería aprovechar para... para la redundancia, para agradeceros... Todos y cada uno de los comentarios que me habéis hecho sobre el vídeo de... de la Ley de Montes. ¿Vale? Los que... bueno, los que os parece adecuado y... y estáis de acuerdo con lo que digo. Tanto y sobre todo, los que me habéis corregido de forma pública y privada, mandándome y... y llevándome a... a textos que yo no había leído. O si los leís, francamente, se me habían olvidado o había pasado muy por encima de ellos. Lo que me queda claro, después de haber hecho ese vídeo, sabía que me iba a meter en un fregado. Sabía que podía cagarla. Eh... o no. No lo sé. Pero sabía sobre todo que iba a crear... debate. ¿Vale? Que... 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 que no todos íbamos a estar de acuerdo. Y el punto de la cuestión era exactamente ese, que es que no estemos todos de acuerdo con lo que yo digo. Es decir, que cada uno tenga su opinión, para mí es siempre muy importante... que... nos ilustréis... a los demás. Es aún más importante... pero... me parece que sería más importante que... que todos estuviésemos de acuerdo y tuviésemos claro cuáles son las normas. Y que no nos... hiciesen un lío. ¿Vale? Así que nada. Eso. Síguenos. Monos, monetes, molinas, todos. Gracias. Esta es la manera de crecer. Porque cuando lo haces todo bien, no sabes lo que está pasando. Cuando haces alguna cosa que no está tan bien, ahí es cuando empiezas a aprender. Bueno, monetes, pues... hemos hecho una pequeña parada para ver un poco de agua. Parada, ya sabéis, técnico-táctica. PIS táctica. Y... vamos a continuar con el track. Pues reanudamos. En realidad nos queda bastante camino por hacer todavía. No sé si... no sé si vamos a acabar este track. Porque queremos ver... cosas bonitas. Y hacerlo entero, pues no. Santuario de Nuestra Señora de Magallón. Desde aquí... unas vistazas. Unas vistazas espectaculares. Ay, espérate que no he quitado el off-road. Sí, el off-road, sí lo diré. El control de tracción. Ya sabéis que si no, no soy pro. Chicos, seguimos. Pues... justo acabamos de salir del santuario de Nuestra Señora de Magallón. Me he metido por un camino. No hace nada más que evitarme el track. He perdido a compañero, no sé dónde está. Y me estoy metiendo por un... Bueno, pues... Pues por una bajada un poco interesante. Así que... Voy a echar un vistazo primero porque... Lo que eran pistas fáciles hasta ahora... Pues bueno, no... No es algo insalvable. Pero bueno... Es que no veía dónde me metía. Y quería verlo primero. Ay... Bueno... Yo creo que de peores hemos salido. Lo que me preocupa es que no sé dónde está Javi. Javi... Se ha perdido. Bueno, no sé. Aquí veis la moto arriba y ya veis el... El nivel de la subida. Y... Y bajada. Ay... Bueno... Nada. Pues vamos a ello. Ahora sí. Ahora le he ajustado esto para abajo. Bueno... No era para tanto, tío. De verdad que eres un exagerado, David. Vale, ahí está Javi. Joder. Bueno... Pues seguimos camino. Ya nos hemos vuelto a juntar. O sea... De verdad que lo había... Lo había perdido completamente de vista, Javi. No lo veía. El... El... El jodío Wikiloc. Me estaba dando continuamente señal de que iba por el camino equivocado. Pero yo lo veía bien. O sea... No sé. Me he hecho un poco la... La pichilla un lío. Nada. Nada de importante. Seguimos. Nos hemos encontrado trabajada bonita. Guay, ay, ay. Voy a correr un poco porque yo creo que Javi... No, Javi no se va a caer. Pero bueno. Es bonito que te graben un poquito. Un poquito. Fácil, fácil. Muy fácil. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y ya verás tú. El fácil, fácil. Ahí. Triqui tri. Primero dar la vuelta. Que para no variar, nos habíamos equivocado. A ver. Y para abajo, toma, pepe. Y por qué me gustaran tanto las piedras. Está siendo interesante la zona ahora mismo, eh. No hemos llegado a la zona de aquí. A una... A... A... A los molegros. Pero, tío. Hemos encontrado... Uy, 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 va. Bancos de arena. La bajadita esta graciosa. Ay. Bueno, bancos de arena, poquita cosa, eh. Quiero decir, si os venís a hacerla vosotros solos, no os preocupéis. Tampoco... Tampoco es nada del otro mundo. Pero esta bajada... Madre mía. Joder. Esto parece... La cantera de los pica piedra. Madre mía. Hoy va. Me he ido. Pues nada, chicos. Vamos camino del Castejón de Monegros. Esperamos... Bueno, no sé cuánto nos queda por... De recorrido. Pero... Llegamos una mañanita intensa. Las pistas fáciles de ayer se han convertido en... En algo cada vez más complicado. Y más... Bueno, mucha piedra... Y... Y bueno... No lo he grabado, pero... He estado a punto de darme la galleta de mi vida. Pero bueno. Así que voy con calma. Porque parece que las pistas aragonesas están queriendo escupirme todo el rato. Y... Como os decía, pues... Eh... Con las maletas es muchísimo más complicado. Es todo... Hay que... Por lo que me estoy dando cuenta en estos... En estos días. Sobre todo hoy. Hay que... Hay... Hay que me ha entrado algo en el ojo. Mierda. Hay que... Adelantarse mucho a la jugada para meter la moto. Sobre todo cuando hablamos de motos tan pesadas. Como las que llevamos. Y... El caso es que estamos llegando a una zona que nos marcan como complicada. Y... Vamos a verla. Si la encontramos. A ver si es tan complicada como dicen. O no. Pues... Chicos... No nos hemos encontrado en esa zona difícil. Mucho mejor para nosotros. Pero vamos. Lo que hemos visto ha sido... Muy muy asequible. Estamos haciendo pistas muy asequibles. Lo digo por si en algún momento queréis veniros por aquí. Pues... Pues... Que no son tan asequibles como Bárdenas. Vale. Porque eso era a nivel... Fácil menos uno. Pero... Pero bueno. Que tampoco hace falta... Por lo que estoy viendo. Un... Dominio de la moto absoluto y total. Vale. Así que no tengáis miedo. Porque te voy a limpiar. Perdonarme. RIS. RAS. Ala. Porque me estoy comiendo una ensalada de polvo. Y eso pasa por ser un torpeguiazo. Porque antes me metió por... Un sembrado lleno de piedras. Uy va. Mira que es lo que hay aquí. Yo sin mirar. Yo hablando con vosotros. Ostias. Que guapo. Joder. Bueno. Pues decía que eso que no... Que me estoy comiendo un montón de polvo porque no sé guiar. Me he metido por una ensalada de piedras. Interesante. Por no saber guiar. Uy mira que mirador más bonito. Aquí vamos a hacer unas tomas como Dios manda. Por ya que sí. Tres... Solz futuro. Tres... Bien. Te dirijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién dijo que en Monegros no hay agua? Pues... Estamos... Bueno, a ver... Creo que estos no son los Monegros que esperabais ver en este vídeo. Y os voy a explicar qué pasa. Estamos recorriendo la zona sur de Monegros. Porque... Para seros sinceros, hemos... Bueno, no nos lo hemos planeado muy muy bien. Hemos ido un poco a la aventura. Lo que saliera y tal. Y... Por eso tuvimos problemas anoche para encontrar sitios para dormir. Porque ahora mismo... Estamos haciendo esta ruta en el puente del 2 de Mayo. Y claro, nos ha costado Dios ayuda encontrar un sitio para dormir ayer. Y al final... Dependiendo mucho de dónde estábamos... Y... Y dónde dormimos, pues... Hemos tenido que decidir la ruta. Porque si no se nos hacía eterno volumen... Por... Llegar hasta la zona... Más conocida y reconocible de Monegros. Así que por eso no estáis viendo lo que seguramente estabais esperando. Pero aún y así, yo creo que es una buena idea saber... Que Monegros es mucho más que lo que te enseñan en... En la tele. Hostia, hostia. Te voy lanzado. Bueno, a ver... En realidad esto lo estáis viendo en la tele, ¿no? Bueno, en vuestro móvil. Me da igual, pero... La ruta está siendo... O sea, quiero decir... Si no tenéis mucho tiempo... No tenéis tiempo de llegar más a la zona... Más al norte de Monegros... La ruta que estamos haciendo hoy... Es una pasada, ¿eh? O sea... Quizás no veas el... El terreno desértico ese tan... Tan esper... Tan esperable... Y tan bonito... Pero... Lo vas a gozar como un enano... O sea... Aquí hay pistas de todo tipo... Unas un poco más técnicas... Unas más rápidas... Eh... Arena... Mucho polvo... Jeje... Como... Como estáis viendo... Así que... Así que nada... Esto es lo que hay, chicos. Y ahora vamos a acelerar para llegar a uno de los puntos que más ganas tenía de conocer en este viaje. Acompáñadme. Bienvenidos a Belchite, el Viejo, un pueblo con un especial significado que se ha convertido en un símbolo de la vergüenza y la barbarie en España. Esta localidad zaragozana quedó reducida a escombros durante su asedio y posterior reconquista en el transcurso de la Guerra Civil Española, dejando un rastro de aproximadamente 5.000 muertos. Fue el dictador fascista Francisco Franco quien decidió dejarla tal cual la conocemos para ejemplificar las atrocidades de las que era capaz el bando republicano. Pero, para seros sinceros, creo que serviría de ejemplo a día de hoy de lo vergonzoso y profundamente lamentable que resulta un enfrentamiento armado entre vecinos, amigos o incluso hermanos. Lo que aquí sucedió nunca debió haber ocurrido. Y mucho menos debería volver a repetirse. Nunca. Jamás. Porque mis queridos monos, monetes y moninas, en este canal no importa ni una miserable unidad de mierda que bandera digas defender, a qué partido político votes o cuál sea tu ideología política. Solo importa que seas una persona de bien, cabal, con sentido común, de esas que usan la inteligencia y el debate para superar cualquier diferencia y que aporten una conversación. Aquí venimos a disfrutar de rutas, amigos, cervezas, viajes, motos, motos y más motos. Así que evitad los comentarios que no vengan por este camino porque ni los voy a leer ni tan siquiera los voy a permitir. Pero bueno, ya está bien de sermones. Sigamos el viaje porque todos nos quedan un lugar súper interesante que conocer. Acompáñadme. Pues chicos, ya para finalizar, nos hemos dejado lo más bonito, o una de las cosas más bonitas que más ganas teníamos, que era visitar la foz del Zafrané. Una zona súper bonita que está justo al lado de Belchite. Así se nos quita un poco el más sabor de boca, ¿vale? Y el más rollo. Y teníamos muchas ganas de verlo. Este es el tipo de sitio que veis un montón de veces en vídeos y que cuando vienes a verlo alucinas. Alucinas. Y lo vais a ver conmigo en directo porque esto, uy, madre, pues está el camino interesante. No sé si voy a mirar mucho para arriba. Parece que se complica la cosa. Pues empezamos bien. ¡Ay, Dios! ¡Pues no, no, no! ¡Hostia, cómo ha molado, tío! El escalón y todo eso. ¡Ah, va! ¡Joder! Vale, es que ese, esa, joder. Y encima el viento, ¿sabes? Que no está soplando fuerte, ni nada. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya os digo que si venís por aquí os ahorráis. Si no tenéis un poco de, un poquito de manos, metedos aquí dentro porque me cago en la leche. En fin. ¡Ah! Sí, está un poco roto esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, joder, ¿qué pasa? Mira, 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 mira. ¡Guau! Bueno, vosotros lo veréis mejor que yo. Yo lo veré cuando hubiese el vídeo grabado. ¡Qué pasada! Esto es un pilar, ¿no? De lo que debió ser, bueno, y por lo que se ve ahí arriba, un puente. Va, impresiona muchísimo. Parece un paisaje, no sé, apocalíptico, de película de esas, no sé, de futuro, del futuro, que sé, tío. Mejor no hablo. ¡Guau! Mira, ya hemos encontrado a la que pasa esta noche. Hostia, que pasada. Oiga, tío, le buscan paso de... ...hacer tesura. Sí, escalada, ¿no? Están solo a los seguros, y allí también, los extrazamos, tío. ¡Qué pasada, tío! Es que era un desierto, ¿eh? Bueno, monos, pues... Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Estamos en la FO de Zafrané. Hemos entrado, ahora a ver cómo salimos, porque me dice Javi que por donde hemos pasado no es lo peor. Así que, bueno, veamos, veremos a ver cómo salimos de aquí. Mientras tanto, os dejo unas imágenes. ¡Gracias! Bueno, y ahora vamos a ver cómo salimos de aquí, porque aparte del camino, hace un vientazo horroroso, o sea, es que se hace complicado estar encima de la moto ahora mismo, me voy a quedar con la idea de que esta zona es muy ventosa, tanto en Valdena sufrimos bastante viento, pero hoy, hoy mucho más, en Monegros, y aquí vamos a ver. Aquí en Belchite, Fos de Zafrané, y de camino a Belchite, ha sido de verdad que una absoluta tortura, de las que pocas veces he sufrido, la verdad. Y esto me lleva a deciros que, a pesar de que la mayoría de los vídeos en los que se habla de Monegros, aparecen estas hoces, esto no está en Monegros. No, al menos, en la comarca natural de Monegros que yo he visto. Así que, uy, uy, uy. Pues Javi, se ha parado, creo que lo va a grabar, porque merece la pena. Bueno, y sí, se puede hacer. Un poco de gas y para adentro. Pues eso, se estaba diciendo que esta no es una zona que esté dentro de Monegros, a pesar de que en la mayoría de los vídeos de Monegros aparece. Nos hemos hecho unos cuantos kilómetros, hemos tardado, en kilómetros no han sido mucho, desde donde estábamos han sido unos 80 y pico. Pero en tiempo hemos tardado cerca de una hora, una hora y pico. Así que tenedlo en cuenta, por si os apetece veniros, que no lo vais a encontrar si lo buscáis en Monegros. Bueno, pues está interesante aquí, ¿eh? Hostia, ¿tenemos que subir por ahí? Claro, por ahí y para allá. No lo veo, no lo veo muy allá, ¿eh? El tiro no lo hace. A los que hay un tiro aquí de cojones, ¿sabes? Mira todos los trozos de motos que hacen. ¿Eh? Hostias. Están caminados, ¿eh? Yo de bajada te diría que sí, de subida, no. Yo no lo veo, mira. De bajar aquí lo baja de puta madre. Bajar sí, pero con nuestras motos y lo que llevamos encima, yo para mí creo que se me hace un poco complicado, ¿eh? Claro, pues tío, está muy fácil. Me hay que dar la vuelta, salimos por donde hemos entrado. Sí. A ver, ¿por qué? Porque mira, la terrapaja ya ha ido a subir. Claro, porque mira, por aquí y tal todavía, pero es que eso es un escape. Es que subir del tirón, tío. No, no, hay que subir el tirón, pero es que ese escalón te lo vas a encontrar. Sí, sí. ¡Pum! Para bajar si hubiésemos bajado. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. Esto es lo que hacía bien, tío. Para bajar sí lo veo bien. Sí, no, yo... Tengo que bajar el tirón, tío. Nada, tío, yo me doy la vuelta, ¿eh? Vale. Yo esto no lo veo factible para mí. Aquí el problema es que te paras aquí, te escurres y ya pierdes el pie y te caes. Sí. Y aunque estés tú o estello, no aguanto con la moto. No. ¿No? Media vuelta. Grazamos, somos unos bajados. Bueno, o somos gente que no le gusta pagar muchas facturas en reparación. Si apartamos la roca, igual sí, ¿no? No, no. No he hecho pie, tío. Yo he tenido que bajar la suspensión. Es que la tengo más baja. ¿Cómo subimos esto? ¿De dónde cojo yo, tío? No, mirad, tío. No, me resbalo. No, me resbalo. Sí, nada. Sí, nada. Te tardará todo un poco. Hostia, tío. Joder, qué mala suerte. Es que lo sabía, digo. En el último momento se me va a caer. A ver, tío. Esto tiene que salir de aquí. Es que aquí no tengo dónde agarrar. Espera, puedo quitar esto. Que será más fácil, ¿verdad? Ahí va, perdón. Venga, una, dos. Ya está. Es que me he quedado lluvia guay. Vale, no me voy a poder mover si no saco la maleta. No, la pata de cámara no va a llegar. Está lejísimos. Habría que, habría que. Bueno, pues, al final va a ser una epopeya esto de la foe de zafrané. Hemos entrado muy bien, pero vamos a ver cómo salimos. La madre que me parió. Y encima el viento que hace. Y encima el viento que hace. Ahora sí, ya hemos salido. Bueno, pues lo decía cuando entraba. Si no tenéis manos, no entréis. Porque os va a costar un cojón salir. Y aprovechando que ya hemos salido de esta pequeña trampa, voy a dar por concluido el capítulo. Espero que os haya gustado y si es así, os recuerdo que la Organización Mundial de la Salud aconseja dar un like y suscribirse a este canal por lo bueno que resulta para la salud mental. Nos vemos en el siguiente Slip Byte Monos.